Luego de que han transcurrido varios meses en lo que la notoriedad de lo que en un principio gozó el Movimiento Verde, en todo el país ha nirmado. Cuestionamos al dirigente de izquierda y parte de la organización, Ramón Rodríguez, quien expresó la pausa actual se debe a diferencias de ideologías y accionar para protestar en contra de la corrupción y la impunidad. El Movimiento Verde lo vio trascender de la marcha. Debió trascender a la movilización social, debió trascender incluso a los paros regionales, nacionales, porque este grupo de buitres no es verdad que teniendo secuestrada el sistema de justicia en la América del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, van a cederle a una sociedad civil solamente concentrada en una plaza, en una marcha. Incluso están analizando esa misma realidad crítica de por qué se ha disminuido el accionario. Yo debo decirte que uno de los problemas del Movimiento Verde es que aunque en los pueblos se legislan propuestas dinámicas y hasta inteligentes, podríamos decir, como que cuando llegan a la capital toman otros rumbos. Porque yo debo decir, mira, hay que ser claro, en la capital hay sectores dentro del Movimiento Verde que tienen posiciones claves en la promoción del Movimiento Verde, que son muy conservadores, extremadamente conservadores. Contúo ahí figura que están en medios nacionales, decir que en una marcha verde de atrás no puede pisar el pie de adelante. Es diciendo que eso tiene que ser un movimiento casi de carácter religioso, y eso no puede ser así, el Movimiento Verde no puede ser una misa. Recordamos que el Movimiento Verde en sus inicios movió grandes masas, para en una sola voz exigir el cese de la corrupción e impunidad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.